Incendio en la planta alta de una vivienda allí en el barrio San Juan de Calle y San Lorenzo. Se incendió por completo la parte alta de esta casa y aparentemente, según la manifestó la abuela, el niño, sus nietos aparentemente manipularon, ¿sabes qué? Encendedor, decía uno de los nietos. Y con eso se prendió la parte de arriba y se quemó todo lo que estaba allí, ¿verdad? ¿Estaban jugando? Incluso, por lo visto, estaban jugando. Y el techo, los bomberos voluntarios indicaron a las señoras que no utilicen, que no suban porque pueden colapsar y van a esperar al transcurso de esta mañana precisamente para mirar bien, 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 pero sí, no se recomienda. Claro, revisar la estructura otra vez. Efectivamente, la estructura sobre todo de arriba, donde se incendió por completo. Ahí estamos observando cómo quedó el dormitorio de los chicos. Todo se quemó, lo que había, ropero, el aire acondicionado, todo, todo. Ahí está la habitación, al menos, cómo quedó después de este incendio. Se veía incluso recientemente en un video que estábamos observando, ¿verdad?, de vecinos que filmaron, ¿verdad?, el momento en que el fuego, mira, arriba, como que el fuego raseaba con la parte de arriba. Sí. ¿Y la gente no sufrió nada? No, no, hubo personas dañadas ni los chicos, nadie, nadie. No, 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 personas ni atendidas ni siquiera necesitó de asistencia, por ejemplo, por inhalación de humo, nada, nada. Rápidamente se evacuó el lugar para precisamente salir de ese sitio y que los bomberos también realizaran su trabajo y evitar también la propagación a otros sitios de la Casa del Fuego, ¿verdad? Allí no muy lejos estaban los bomberos tanto de la séptima compañía como así también los bomberos verdes, como nosotros decimos vulgarmente, de San Lorenzo, quienes llegaron a este lugar para apagar este incendio. Vayamos a escuchar precisamente a Sergio Villalba como así también a la señora Susana Pérez. Fuimos alertados sobre un incendio donde fue consumido un 70% de la parte de segundo nivel, aparte de dormitorio y sector de placar y sector de un, creo que dormitorio de niños, con los compañeros de la séptima compañía y Bravo Sierra se procedió a la extinción y trabajan conjuntos para que se pueda emitir rápido el fuego. ¿Pérdidas materiales? Sí, muchas pérdidas materiales en la estructura fue dañada mucho y a Dios gracias la gente pudo salir a tiempo, los vecinos alertaron y por así decirlo se puede trabajar enseguida y se puede llegar a esto. Mi nietito me dijo que encendió un fósforo. ¿Y de allí comenzó? ¿A un encendedor ahora me dijo él? Sí, a un encendedor, te dijo. Bueno, ahí está. Y nosotros nunca encontramos un encendedor para nada, pero él lo encontró para empezar. ¿Se quemó varias cosas ahí arriba? Arriba está todo quemado. Ahora van a proceder a echar el techo porque eso puede caer en cualquier momento y puede iniciar otra vez el fuego. Entonces van a echar todo ya al techo. No quedó nada arriba, ni el techo, ni los muebles, ni la ropa de los niños, que tenemos tres niños. Nada quedó, nada se puede salvar. La parte eléctrica, todo tenemos que empezar de nuevo. El aire está tirado.